¡Halo! ¿Qué fue mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videazo. En este caso vamos a reaccionar al nuevo temita que ha sacado Kano junto al Bobe y SRNO, ¿vale? El tema en concreto se llama Reina y ha salido hace exactamente un par de días, pero no lo he traído antes pues porque no me había enterado, sinceramente. Así que vamos a reaccionar a este temita que tiene un pintón increíble y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Kano últimamente lo está petando de manera absoluta así que yo me alegro, pero mucho además, mucho, mucho. El Bobe también lo está reventando a un nivel brutal y a SRNO no lo conozco, de hecho no sé ni siquiera si se pronuncia así, pero oye, quiero que con este vídeo pues ver si por algún motivo me convence mucho y puedo traer a alguien nuevo al canal que nunca está de más y siempre se agradece, así que oye, habrá que ver. Dicho esto, recuerda suscribirte, recuerda darle like y recuerda comentar sobre qué te ha parecido este vídeo, si quieres y tal, pero sobre todo suscribirte y darle like, eso es muy importante para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Dicho esto, vamos a darle caña a este tema a ver cómo es, a ver cómo es, a ver cómo está, a ver si nos mola, a ver si no. ¡Vamos allá! Cuidado Ya de primera he escuchado un... Muy... De fondo que... Cuidado que me va a convencer, eh. Me va a convencer esta movie, cuidado. ¿Grande? ¿Cano el Bobe ahí? ¿Grande, brother? ¿Te vienes? Oye, está muy fuerte el Bobe, ¿no? O sea, no sabía que estaba tan fuerte, te mete una hostia y te pone en órbita, ¿sabes? Te pone en órbita, como un satélite. ¿Primo en algo? Y ahora estamos con el otro here. Ahora me llaman, la canter, no me llamaba. ¿Bad? ¿Quieres billetes? Pero la puerta ya está cerrada. Dime de cero quién estaba. Cuando dinero para el estudio no llegaba, y fuck that. Confía en 5 y 4 me salieron chotas. Estoy pensando en un tímetro, a otra meloculta. Fumo Cali, culpa que me dé la nota. La nota. Ella es mi chica, pay. Ella es la noche fría y me calienta. Love you, me lay. La te quiero, mi princesa, bella. La luna es llena. Ella es la reina de Marbella Tiene, tiene... Tiene sazón, ¿no? Tiene lo necesario Para ser un temita de verano, tío Cien por cien Ella, mi chica bella Con su cara tan bonita Que deja huella Cuando estamos por el barrio Ella está mi bella Solo tú me llenas Te quiero mi reina Tiene siempre Un rollo Flamenquito Cano Que me encanta, tío Me encanta, me llega mucho Estoy pegado, quieran o no quieran Más de uno quiere mi carrera Tener a la mujer que yo tengo Y el dinero que hay en la cartera Dile, pobre, que no me fío de ningún hombre Ni de ninguna puta que quiera suciar mi nombre Que convierte en oro lo que parecía cobre Es el Cano con el P.O.P. Barcelona con el Atleti Ya rompimos con el Omi Amores Y ahora estamos con el otro hit Es el Cano con el P.O.P. Barcelona con el Atleti Ya rompimos con el Omi Amores Y ahora estamos con el otro hit Ella es mi chica bella La noche fría Es lo que os digo Es temita de veranito Temita de veranito Temita de Ella cosita bella ¿Sabes? De gozarlo ahí Pim, pam, pim Acabo de ver un señor Abanicando la barbacoa Con un plato Ese señor le sabe Ese señor le sabe Un real Un gesto Un gesto Común en la gente humilde Que la gente más De alto standing No va a entender nunca ¿No? El hecho de avivar la llama De una barbacoa Con un plato O con periódicos O X Eso Eso solo a la peña humilde Lo entendemos Pero es como que O sea Al igual que digo Todos los buenos Sabéis que digo También lo malo Siento como que El tema Como que ha tirado mucho Por hacer un estribillo Pegadizo Pero no destaca en letra No destaca mucho en letra Entonces se queda Un poquito corto ahí ¿Sabes? O sea El tema es guapísimo La verdad El tema es muy guapo Pero Pero Tiene Tiene esa cosita Que os he comentado Que No me acaba de molar Del todo Tío Siento que Que podrían haberle metido Un poquito más de letra Y haberlo partido El doble ¿Sabes? Pero bueno Al final Estos son gustos Y entiendo Que si ellos Han hecho el tema De esta forma Será porque Lo han visto así conveniente Y Oye Yo no soy nadie Para decir nada Entonces ¿Vale? Así que dicho esto Familia Nos vemos muy prontico Con más Que Que hoy Subiré algún videíto Que otro Nos vemos ¿Vale? Un besito muy grande Y enhorabuena por el trabajazo Y enhorabuena por el trabajo